El director de COR, Magdalena Alfredo Varela de La Rosa, visitó la zona afectada en la Lizama, que desde hace 25 días presenta una grave contaminación ambiental luego del aforamiento de crudo en la zona. Bueno, hoy estuvimos supervisando las actividades que está realizando Ecopetrol para mitigar el impacto del derramamiento que hay alrededor del pozo Lizama. Lo que encontramos efectivamente es que hay ahí un derramamiento que no han logrado controlar como tal. Esto es lo que nos tiene un poco preocupados alrededor de COR, Magdalena, porque vemos que permanentemente sigue habiendo el afloramiento de ese crudo, ese hidrocarburo alrededor de la zona. Según Varela, COR, Magdalena pudo constatar que Ecopetrol mantiene las medidas para evitar que la contaminación llegue a las aguas del río Magdalena. Tienen instaladas más de 82 barreras sobre la quebrada y los ríos para poder frenar un poco el escurrir de este hidrocarburo que se da sobre las aguas. Y tienen un par de, digamos que de motobombas donde están succionando directamente desde la zona donde se está dando este derramamiento hacia unos tanques o unos carrotanques también para evacuar. Entonces, desde ahí están controlando. Esto nos da un poquito de tranquilidad de que en estos momentos, con estas medidas, pues sí estamos evitando en gran medida que puedan llegar o pueda contaminarse el río Sogamoso y en su defecto, claro, está el río Magdalena. Reiteró que adelantan monitoreos para constatar que la mancha llegue al afluente. Pues el monitoreo que estamos haciendo nosotros desde COR Magdalena es ahí en el punto de encuentro entre el río Sogamoso, dos kilómetros frente a cuando se encuentra con el río Magdalena. Entonces, ahí en la desembocadura entre el Sogamoso y el río Magdalena es que estamos haciendo pues unas medidas de control, de supervisar cómo está el espesor del agua, qué manchas pueden haber por la zona y bueno, y comunicándonos mucho con los pescadores, pues ellos en su actividad económica de la pesca también están monitoreando permanentemente que no vayan a encontrar algo anormal del comportamiento natural y el color natural del río Magdalena y nos están informando. Sin embargo, aunque la contaminación no ha llegado al río Magdalena, el directivo también aseguró que los alcaldes de las regiones cercanas ya tienen listas las medidas preventivas para afrontar la emergencia.